¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos hablarle algo sobre seguridad en Internet. En los últimos años, de manera natural, el Internet ha ido cobrando un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Cada vez se hacen más cosas por Internet, desde platicar con la familia hasta realizar transacciones bancarias, trabajar, etc. Y esto se está intensificando, este proceso se está haciendo más activo como consecuencia de la epidemia de COVID-19. Estamos empezando a ver las consecuencias del uso del Internet a gran escala en muchas sociedades. Entre otras cosas, el que la gente esté saliendo menos de casa está limpiando los cielos de muchas ciudades del mundo. Y eventualmente, por un motivo o por otro, por epidemias, por contaminación, por ahorrar dinero, tanto las familias como las empresas, por el motivo que usted quiera, el Internet seguirá haciéndose más y más importante en nuestras vidas. Cada vez más gente trabajará en forma remota, cada vez se ofrecen más servicios en forma electrónica, trámites de gobierno, etc. El problema es que la misma tecnología que ha permitido ese avance lo está socavando. En el corazón de todo el Internet se encuentran las computadoras. Técnicamente, hablando, una computadora es un circuito electrónico que es capaz de interpretar instrucciones. El cómo le dicen las computadoras para interpretar instrucciones es bien sabroso, pero no es el tema del día de hoy. El asunto es que usted tiene una cadena larga de números, algunos de ellos representan instrucciones y otras datos, y hay un circuito electrónico que es capaz de interpretar correctamente esos números y, por lo tanto, de operar, de ejecutar un programa de cómputo. La máquina que es capaz de hacer eso es una computadora. En la década de los cincuenta, final de la década de los cincuenta, estas máquinas ocupaban la superficie de una oficina, de una oficina grande, costaban muchos millones de dólares, requerían de un sistema de enfriamiento por agua a presión especial, aire acondicionado, gente especialmente entrenada solamente para echarla a andar. En la actualidad, una computadora es un circuito electrónico microscópico, a veces más pequeño que la superficie de una de sus uñas. En un automóvil convencional puede usted encontrar a veces más de cien computadoras diferentes. En el cerebro electrónico de un horno de microondas encuentra usted computadoras. En los teléfonos móviles encuentra usted computadoras, algunas de ellas muy poderosas. Y las técnicas que se utilizan normalmente para mantener la discreción en las comunicaciones por Internet involucra el uso de computadoras para codificar la señal. Cualquiera puede escuchar las señales que viajan por el Internet, pero el decodificarlas para poder interpretarlas es otro asunto. Si usted sigue ciertos consejos básicos y tiene usted un ambiente de cómputo razonablemente bien cuidado, la probabilidad de que alguien pueda leer la información que usted manda por Internet, entre otras cosas, datos importantes de sus cuentas bancarias, por ejemplo, esa información queda escondida. El que alguien pueda leer esa información es prácticamente imposible. Esto va a cambiar dentro de poco tiempo como consecuencia del avance en las computadoras modernas. Se están haciendo tan poderosas las computadoras, incluso las que encuentra usted en un teléfono celular, que se hace posible decodificar mensajes con las técnicas actuales. Dentro de poco va a ser posible que una computadora pueda violar la seguridad de lo que uno transmite por Internet. existe un mecanismo basado en un principio básico de la mecánica cuántica que puede evitar esto y tiene que ver con uno de los asuntos más sabrosos y misteriosos de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico. En ciertas circunstancias usted puede producir un par de partículas, por ejemplo, un par de partículas de luz, que de alguna manera están entrelazadas. Si usted mide las características de una de esas partículas, automáticamente conoce la característica de la otra partícula, aunque esté del otro lado del universo. Otro día le platico cómo está el rollo, porque es mucho más sabroso y complicado de lo que le puedo comunicar en los breves minutos de esta cápsula, pero el entrelazamiento cuántico permite que dos partículas, de alguna manera, estén conectadas por un mecanismo misterioso. Que les permite conocer su situación de manera instantánea. Si alguien interfiere con una de esas partículas, la otra partícula cambia automáticamente sus características. Si usted tiene una conexión cuántica entre dos computadoras, algo que ya se ha hecho, por ejemplo, en Suiza para hacer ejercicios de votación por sistemas electrónicos no intervenibles, si usted tiene una conexión cuántica entre dos computadoras y alguien escucha en la línea, automáticamente las características de las partículas de luz que circulan por ese circuito cambian. Esto suena de veras a algo imposible. Usted puede darse cuenta cuando alguien está escuchando en la línea de manera automática e inevitable. Si hay cualquier forma de interferencia, si alguien coloca un dispositivo de escucha, aunque sea perfecto, usted automáticamente se da cuenta de esto. Usted puede en ese momento interrumpir la comunicación para evitar que le roben datos. Esta técnica, le digo, ya se ha ensayado para realizar ejercicios de votación en Suiza con sistemas electrónicos en donde si alguien trata de escuchar lo que está votando alguien, automáticamente los sistemas se dan cuenta y bloquean la comunicación. El llevar esta técnica a redes de cómputo grandes, por ejemplo, al Internet, por el momento es imposible. Se necesitaría, entre otras cosas, convertir todas las comunicaciones entre computadoras a fibra óptica, que es algo que es posible pero muy caro, y se necesitan circuitos electrónicos especiales capaces de trabajar con esta técnica cuántica. Pues bueno, acaba de ser publicado un trabajo en una revista que le pertenece a la Optical Society, una organización que ya tiene bastantes añitos y que publica una revista que se ha vuelto muy famosa en el mundo de las comunicaciones y de la computación. La revista se llama Óptica. Este grupo de investigadores del Óptical Society presentan un dispositivo, un prototipo de un chip, de un circuito electrónico, que es capaz de mantener este tipo de vigilancia cuántica en una comunicación y esta vigilancia cuántica sería practicable en las nuevas generaciones de computadoras. Dentro de poco, las computadoras de nueva generación tendrán la opción de conectarse al Internet en forma directa por medio de fibra óptica. Mientras la conexión entre la computadora y el resto del Internet ocurra a una distancia menor de 200 kilómetros, será posible que su computadora se entere si alguien está escuchando en la línea y en ese momento el software podría interrumpir las comunicaciones. Esto podría cambiar en mucho, entre otras cosas, el esquema de espionaje que fue denunciado por personajes como Edward Snowden hace algunos años, ¿se acuerda del escándalo? Las comunicaciones entre computadoras podrían volverse, en principio, 100% seguras. Claro, está, depende de cómo se aplique la tecnología. Eso, desde luego, mejorará el funcionamiento de las comunicaciones por servicios como Skype y, desde luego, mejorará la confiabilidad de las transacciones electrónicas a través del Internet, pero, por otra parte, también podría aumentar la eficiencia del crimen organizado. Toda la tecnología siempre tiene... es una espada de dos filos. Para que la tecnología pueda ser aplicada de manera efectiva en favor de la sociedad, lo primero que hay que hacer es informar a la sociedad de lo que se puede hacer con la nueva tecnología para que luego juntos inventemos la manera de aplicar esa tecnología en favor de todos. Se acerca la era de las comunicaciones ultra rápidas y perfectamente seguras. ¿Qué vamos a hacer con esa tecnología? Decídalo usted. www.alexplicador.net Ese es nuestro sitio permanente de contacto. Ahí nos puede dejar un mensaje si es que no nos deja el mensaje aquí abajo. Usted decide. Por favor, déjenos un mensaje para ver cómo hacemos mejor este espacio. Tiene usted también las redes sociales de siempre. Twitter, Enrique-Ganem. Facebook, Enrique Ganem. Sitio oficial. Recuerde que ya abrimos por consejo de usted un Patreon, que es el Explicador Enrique Ganem. Y recuerde que el Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.